¡Suscríbete! 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 La, la, la Be happy, my friend This is not the end Si te miro, ven, dame tu amor Yo soy sensible Haz deporte conmigo hasta que el cuerpo vibre Libre Sabes que todo sirve Sigue Siempre lo tuyo es y que Dije Atrae a ti lo bueno El secreto está Tan solo en dar más por menos Carpe diem Fasa de la intriga Escúchate más, capi Suye de la melancolía A veces los recuerdos martirizan Estas rubias y latizan Con la culpabilidad Es duro ser rubi Más duro es despertar Me atormenta mi pasado Esta es mi realidad En el día, lo mono, tú me escuchas, me oyes En el coche y en la ducha, harta De escuchar ya estoy, harta, aparta Déjame, paso, ya acá puedo De decirlo y hablo claro Paso De los que me hicieron daño ¿Dónde? ¿Dónde? Están donde se esconden Los buenos amigos Ya no quedan hombres Si supieran como soy No me joderían Si supieran donde voy Me seguirían Cada uno con su rollo Paso de tonterías No monto, voy Ya se alejo de las arpías No lo sé Que les den sola Estoy a gusto Nadie me controla Pero paso bien Así yendo a mi bola Gano más que pierdo Vivo sin demora Si, 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 si Pienso acierto Si no te lleno No vengas a mis directos Soy humilde Odio la falsedad Soy con pinche Del que busca la verdad Yeah Soy feliz con poco Un año sin telemasca Pique dos vosotros Nada me corrompe Nadie me envenena Esta niña rompe Libera sus cadenas ¿Dónde? Amigos verdaderos ¿Dónde? Están los que se fueron ¿Dónde? Ya los que queremos Mueve más Soy el malo sentimiento ¿Dónde? Amigos verdaderos ¿Dónde? Están los que se fueron ¿Dónde? Más que queremos Sabes Ya no te doy más Pa, pa, pa Paso humilde El que dirá ¿Por qué? Atrae el mal Lucha por tus sueños Aunque no los veas Nadie tiene dueño No me juzguen por peleas Hablen Los que no me conocen Porque los que lo hacen Olvida mi nombre Tornes Barbie, thriller, pinar, ruby De colores dinamita Cantigrupy Llena de Gracia, compasión Soñadora Busca el verdadero amor Ponte las pilas Sin ponte Nunca dejes Que te machaco un torment Yo, yo, yo ¿Cómo son? Po, po, po Contelo Da, da, da Dale al don Bra, bra, bra Y se son Dando avanzo Sin temor Cuando salgo Soy quien soy Y no necesito Y no necesito na' Que tú me puedas ya dar Es la vida Es lo por Lucho cada día Al son Y no, no me creo na' Que tú me puedas ya dar Mano, 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 mano Quile, 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 quile